de INESPRE, para nosotros poder lograr la desarrabalización y el adesentamiento de áreas donde funciona el mercado de INESPRE frente a Promesa. Enseguida, el director puso de su parte y por disposición del presidente, hoy estamos recibiendo esos galpones que serán la solución de un gran problema, que es la ubicación de todo el que está en la calle como vendedor frente al mercado. Para hacer un acuerdo de ceder los galpones que están detrás del Tribunal Constitucional que pertenecen al Instituto de Estabilización de Precios, para resolver el problema del mercado que está ahí, reubicar dignamente todos esos vendedores que descongestionen la calle y que esa vía sea de acceso libre para el pueblo, pero también a la vez esos vendedores tengan una ubicación mejor para poder vender sus productos. Y desde que el alcalde me contactó y por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, nos pusimos manos a la obra para firmar este acuerdo que va a estar por cuatro años renovable y que la idea es que las propiedades públicas se usen para servir a la gente y en beneficio del pueblo. Esas son las instrucciones del gobierno del cambio del presidente Luis Abinader. Así que gracias alcalde por darme la oportunidad de servirle a su comunidad y cuente con un amigo en el Instituto de Estabilización de Precios de Usted y todo Santo Domingo Este. Gracias, gracias. 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 Gracias.